Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com, la comunidad con más de 20.000 inforrendedores, más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio. Te voy a hablar de algo que me habéis estado preguntando mucho desde que empecé con el tema de los ahorros. Hoy en día ahorrar es perder, por la inflación, por la devaluación, tener el dinero ahora mismo en el banco es perder dinero. Ya sabéis que yo siempre os digo que sí, que hay que tener un mínimo en el banco, digamos lo que yo llamo el colchón de tranquilidad o el fondo de emergencia. Y aparte de ese dinero, el resto deberíamos tenerlo invertido, tenemos que generar por lo menos un rendimiento superior a ese déficit, a esa inflación, a ese valor que va perdiendo este dinero. Pero por lo menos hay mucha gente que me dice, mira, yo es que no quiero arriesgar, no quiero invertir, pero quiero por lo menos mantener el poder adquisitivo que tengo ahora mismo, ¿no? Que tenga ahí 3.000 euros y cuando vaya a sacarlos esos 3.000 euros valgan lo mismo que 1.800. Bueno, pues hay una forma de hacerlo, vamos, habrá muchas, pero a mí la forma más sencilla que se me ocurre es comprando oro. Ah, ese es el plan que yo estaba tramando, ahora nuestras mentes trabajan como una sola. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues el valor del oro ya sabemos que siempre está más o menos estable, hay fluctuaciones, pero el valor del oro siempre es estable, por eso es el valor refugio, es al que todo el mundo va cuando no hay dinero, cuando hay una crisis económica como la que viene. Entonces la gente va a comprar oro como han hecho las potencias, así que tú puedes hacer lo mismo, puedes empezar a comprar oro. Pero mucha gente me dice, no sé dónde comprarlo, no tengo mucho dinero, quiero comprar pero tengo poco dinero. Yo donde estoy comprando el oro es en Karatbars, os he hablado de ellos varias veces, te voy a dejar el enlace aquí en la descripción y en el primer comentario, pero vamos, puedes comprarlo donde a ti se te ocurra. Si conoces otro sitio, a lo mejor hay algún sitio que conozcas que sea mejor. Yo de los que he visto, Karatbars es el que me ofrece mayor confianza y un precio bastante asequible. Además en Karatbars podemos comprar desde un gramo, desde un gramo de oro. ¿Quién no tiene para comprar un gramo de oro? No sé exactamente el precio ahora mismo, pero vamos, ahí en el enlace lo puedes ver, porque el precio va oscilando a lo largo de los días. Hay mucha gente que está empezando a comprar oro a los hijos porque así ahorran mucho mejor, que si les meten como nos hacían a nosotros, que nos metían en una cuenta bancaria, nos iban metiendo nuestros padres, nuestros tíos, nos regalaban por el cumpleaños y metían ahí el dinero. Bueno, pues hay gente que lo que está haciendo es empezar a comprar estos gramos de oro para sus hijos, para que cuando lleguen a la edad adulta tengan ahí un dinero de verdad. Un dinero que valga algo, porque ya sabes que el dinero es fiduciario, el dinero que tienes no es real. Y aparte, pues bueno, de esa forma mantienes el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque lo que valga ahora el oro va a seguir valiendo dentro de unos meses y dirás, no, pero si yo he oído que es una inversión. Entonces si hoy vale mil, por ponerte un ejemplo, mañana va a valer mil trescientos ya. Pero lo que pasa es que no es que valga más, es que realmente el nivel de vida ha bajado. Al devaluarse el dinero y aumentar la inflación, lo que hace es que lo que comprabas con mil euros ahora, para comprarlo dentro de unos años o dentro de unos meses, necesitas mil trescientos. ¿Qué pasa? Que el oro, si ahora lo has comprado a mil euros, dentro de unos años, de unos meses, vale mil trescientos. Con lo cual puedes comprar lo mismo que podías comprar ahora con mil euros. Ya te estoy diciendo que ha subido el precio porque lo que ha bajado es el precio del dinero. Así que, vamos, es una inversión, pero realmente lo que estás haciendo es mantener el valor adquisitivo de tu dinero, mantener tu poder adquisitivo, mantener por lo menos que ese dinero no pierda. A lo mejor ya te digo, no es la inversión que esperabas, pero desde luego puedes aumentar muchísimo tu capital. Y luego si ya juegas a la compra-venta, cuando baja el oro, compras, cuando sube lo vendes, eso ya sí es invertir. Pero para mantener el poder adquisitivo es simplemente comprar y acumular, como hacen los países. Al menos los países inteligentes, ya sabéis que en España hace poco hemos vendido parte de las reservas del Banco Central. Así. Así de grande. Así que, si quieres ser como los países inteligentes que ya has visto en el vídeo que te he dicho de la crisis, están comprando oro, compra oro y mantén por lo menos tu poder adquisitivo. De esa forma, tus ahorros no perderán ese valor. Y por supuesto, ten ahorrado tu colchón de tranquilidad para, ya sabéis, estas emergencias realmente gordas. Nada más, espero haberme explicado. Si este vídeo te ha gustado, por favor, dame un like, el pulgar arriba. Ya sabéis que me ayuda muchísimo. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Sabes que respondo a todos los comentarios. Siempre os respondo, siempre os leo a todos. Y por supuesto, si crees que este vídeo puede ayudar a alguien, por favor, compártelo, mándale el enlace. Tienes aquí el botón para compartir por WhatsApp, por el móvil, por las redes sociales, por el email, por donde quieras. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.